¿Qué tal? ¿Cuál es? ¿Qué más? ¿Qué contáis? ¿Qué tal, mi amigo? Marco Antonio, muchas gracias por la invitación. Qué placer ver la empresa, con cuánto ha crecido. Ya prácticamente ha cumplido con las metas de desarrollo sostenible en términos de cobertura de agua y de alcantarillado, no sólo con acceso, sino con calidad y con continuidad. Sin lugar a duda, la EMAP es un referente no sólo en Ecuador, sino a nivel regional, por los indicadores que tiene. Y la primera empresa que se certifique en Aquarating. Por favor, cuéntanos qué ha significado esta certificación para ti, para la empresa y principalmente para la ciudadanía en Quito. Aquarating fue una herramienta de gestión específicamente necesaria para esto. Para la empresa, una herramienta espectacular. Todo el mundo trabaja ya en función de cumplir las metas que nos da esta herramienta. Bueno, y por la ciudadanía, un orgullo ser Quito la primera empresa a nivel mundial en certificarnos. Siempre estamos buscando que la ciudadanía se apropie de la empresa, que sienta orgullo por la empresa, que se adueñe de la empresa. Y tan ha sido el éxito de Aquarating para nosotros, que estamos en proceso de recertificación ahora. No, y tú me comentabas que cada año, cada dos años, hacen encuestas de clima organizacional. Y me decías que la gente que trabaja en la empresa se siente muy orgullosa de trabajar en ella, ¿no? Los temas que en el blanco nosotros hoy día estamos trabajando muy de cerca son el tema de transparencia. Y la transparencia no sólo por mal uso de los recursos, sino también por una operación ineficiente. Así como también innovación. Se están generando diferentes tecnologías, diferentes innovaciones fuera de nuestro lugar. No es necesario reinventar la rueda. Contame cómo la empresa está haciendo para insertar todos estos temas dentro de la gestión de la empresa, dentro de la preparación de los proyectos. Siempre estamos enfocados, y una parte importante de nuestro modelo de gestión es adoptar prácticas de buen gobierno corporativo. Es decir, no sólo conformarnos con cumplir la ley, sino ir más allá. Ir más allá significa normar internamente la empresa, descentralizar los temas. Por ejemplo, en el tema de contratación nosotros tenemos un tema muy descentralizado, no hay un área exclusiva donde se maneje esto. Todos los procesos de la empresa son competitivos. Hemos logrado ahorros anuales de entre 7 y 12 millones de dólares por hacer procesos competitivos. Nunca realizamos contrataciones directas, ni en casos de emergencia inclusive. En temas de innovación igual, hemos creado ya un departamento de innovación y desarrollo donde estamos haciendo investigaciones, donde estamos haciendo análisis para mejorar nuestro servicio, para brindar mejor servicio al cliente. Bueno, Marco Antonio, otro tema en el cual nosotros nos sentimos muy orgullosos de la EMAPS es en todo lo que es la gestión de infraestructura verde. El FONAC, que se ha venido creando desde hace 20 años, es un modelo y un ejemplo a través del cual incluso se ha desarrollado una plataforma de fondos de agua en Latinoamérica. Por favor, cuéntanos cómo es que la empresa está asimilando esto de infraestructura verde, qué planes tienes y cuál es la estrategia adelante. Bueno, justamente con el apoyo del banco, una de las cooperaciones técnicas que gentilmente nos han dado, hemos desarrollado un modelo de sostenibilidad, un modelo de sostenibilidad que está enfocado en cinco focos. Uno de ellos es el cuidado por el planeta. En el cuidado por el planeta, uno de los temas más importantes para nosotros justamente es la conservación de las cuencas de agua porque, como tú sabes, Quito es una ciudad de montaña, las fuentes están muy distantes y dependen básicamente del agua que está en nuestros páramos. Entonces, a través del FONAC, que somos los mayores aportantes, nosotros realizamos tareas de conservación, de vigilancia, de protección de las cuencas, lo cual garantiza el agua para las futuras generaciones. Pero también hemos hecho mucho trabajo y también con el banco en temas de laderas, mantenimiento de laderas, protección de laderas, lo cual es importante porque así ahorramos o dimensionamos de menor forma las obras de infraestructura gris. Ahora estamos también elaborando ya algunos estudios y diseños para ingresar en temas de regulación hídrica, de crear espacios verdes en la ciudad que puedan infiltrar y así disminuir las secciones de colectores, infraestructura mucho más grande, que cuesta mucho más y que demora mucho tiempo. Mira, nosotros venimos acompañando a la EMAP casi 20 años, yo en lo particular, el banco un poco más, y todo me suena relativamente familiar, pero luego vengo y veo este bus con muchos colores, donde entra gente joven, niños, entran gente mayor, gente adulta. Contanos un poco qué es y qué es lo que la EMAP está haciendo ahora con esta idea o iniciativa tan innovadora. Bueno, este es un proyecto desarrollado entre el BID y la empresa, un proyecto educomunicacional muy importante, con el que queremos acercar la ciudadanía a la empresa. Queremos que la ciudadanía valore el abrir una llave y tener 24 horas al día de agua y de la mejor calidad. Entonces hemos diseñado el bus para mostrar el ciclo integral del agua, en base a talleres, a juegos lúdicos, para pasearlo por todas las ciudades, especialmente en los sectores donde más se consumen agua, llevarlo a las escuelas para crear en los niños la conciencia del cuidado de agua. Pero te invito a que lo conozcas. Vale, por favor, vamos. Gracias. 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 Gracias.